Bienvenido un día más al canal de Sinjania.com. Soy Natalia Martínez, coach de escritura y profesora de novela. Si todavía no nos conoces, pásate por la web y encontrarás un montón de recursos para personas que, como tú, quieren ser escritores. Personas que quieren dedicarse a la escritura a tiempo completo, convertirla en su profesión y vivir bien de ella. En la web, en Sinjania.com, tienes artículos y talleres gratuitos que te van a ayudar a convertirte en el escritor que quieres ser. Pero también a través de este canal vamos a ayudarte a desarrollar tu carrera de escritor. En él hablamos de cómo escribir más y mejor. Hablamos de cómo hacer buen marketing para promocionar y vender tus libros. Y hablamos de la mentalidad que sostiene todo lo anterior. Porque tienes que tener la mentalidad y los conocimientos adecuados para sacar adelante tu proyecto y desarrollar una carrera de escritor exitosa. El éxito, es importante que tengas esto muy claro, no es fruto del azar. El éxito se trabaja día a día. Se construye gracias a tener buenos hábitos diarios, también marcándose objetivos y organizándose de manera adecuada para que, cada día, todos los días, hagas algo para llegar allí donde quieres estar. Es decir, vas a tener que escribir a diario, está claro. Y vas a tener que dominar las técnicas y recursos que harán de tus novelas obras maestras. Pero es que además vas a tener que dedicar tiempo todos los días a promocionar tu obra y a pensar y poner en práctica nuevas acciones que te ayuden a que los lectores conozcan tu trabajo. Ser escritor es exactamente igual que ser arquitecto, diseñador web o cualquier otra profesión liberal que se te ocurra. Tienes que hacer el trabajo, ya sea diseñar una casa o diseñar una web o escribir una novela. Pero también tienes que dedicar tiempo a buscar nuevos clientes, en tu caso, lectores, a hacer contactos y, en definitiva, a hacer crecer tu negocio. Porque cuando la escritura es tu profesión, también es tu negocio. Por eso es tan útil estar perfectamente enfocado con lo que se está haciendo en cada momento, ya sea escribir o preparar una campaña de publicidad en Facebook. Y tener foco pasa por desarrollar una mentalidad adecuada. La mentalidad es necesaria para todo, pero tal vez lo es especialmente en el momento de escribir. Sobre todo si vas a escribir una obra larga como una novela. Por eso, en el vídeo de hoy hablaremos de cómo trabajar tu mentalidad para escribir una novela. Atento. Cuando empiezas a escribir una novela sueles tener muchas ideas claras. El argumento, los personajes, y tal vez, te lo aconsejo muy mucho, hayas hecho un esquema previo. También tienes muchas ganas, te sobra la motivación. Por eso no empleas ni un segundo de tu tiempo en pensar si tienes una buena mentalidad para escribir una novela. Sin embargo, desarrollar una buena mentalidad es fundamental. Porque escribir una novela es un trabajo duro al que vas a dedicar muchos meses, muchas horas, mucho esfuerzo. Fíjate que en innumerables ocasiones, detrás de una novela inacabada lo que hay no es falta de talento ni de una buena idea, sino falta de la mentalidad adecuada, falta de previsión. No se prevé el tiempo, el desgaste, los posibles bloqueos, las dudas, el esfuerzo, el cansancio. No se prevé que el entusiasmo del principio acaba por ceder paso a una sensación de fracaso o de agotamiento que te puede llevar a aparcar tu novela o a dejarla inacabada por los siglos de los siglos. Saber gestionar tu estado de ánimo durante el largo proceso de escritura de una novela es tan importante como pensar bien tu protagonista o la línea argumental de tu historia. De hecho, puede que incluso sea más importante. Por desgracia, es algo a lo que muchos escritores no le prestáis ninguna atención. Os lanzáis a escribir como os lanzaríais a un río, esperando que la corriente os arrastre hasta buen puerto. A menudo lo que sucede es que la corriente os ahoga o os deja varados en una orilla pedregosa. A buen puerto rara vez se llega por azar, así que procura no dejar tus asuntos en sus manos. Para que no te pasa nada de lo anterior, hoy te voy a contar cinco errores relacionados con la mentalidad que he detectado con frecuencia entre los alumnos del curso de novela. Al tiempo, te daré algunos consejos para que mejores tu mentalidad y no caigas en ellos a la hora de escribir tu novela. ¿Vamos a ello? Bueno, pues el primer error consiste en no darle importancia a desarrollar una buena mentalidad para escribir una novela. Tan sencillo como eso. ¿Habías oído hablar alguna vez de que para escribir una novela hubiera que tener una mentalidad determinada? Seguro que no, porque es algo a lo que rara vez se le da importancia. Nadie te ha hablado de la necesidad de desarrollar una buena mentalidad para escribir tu novela. Nadie te ha hablado del subibaja emocional que implica escribir una obra larga. Pero es algo para lo que debes estar preparado. Pasarás por etapas de subidón, en las que verás tu novela ya terminada y a ti firmando ejemplares en la feria del libro. Pasarás por etapas de bajón, donde dudarás de todo, de tu historia, de tu talento y de ti mismo, y solo sentirás deseos de abandonar. Pasar por estos cambios de estado de ánimo es normal en un proceso tan exigente como escribir una novela. Un proceso que además dura en el tiempo. Mi consejo es que te mantengas enfocado. Te recomiendo que desarrolles un esquema previo que te permita seguir escribiendo incluso en los momentos más malos. Tu plan previo te permitirá saber lo que tienes que hacer en cada momento, de manera que incluso aunque tu ánimo no sea el mejor, podrás seguir trabajando. Si no sabes por dónde empezar a hacer el trabajo previo, únete al taller gratuito de novela, donde aprenderás cómo hacerlo. Te he dejado abajo en la cajita de descripción el enlace para que puedas apuntarte. No te lo pierdas, porque es un taller súper útil y además es gratis. Volviendo a la mentalidad, lo importante es que sigas adelante. Si no llegas al final, nunca sabrás si merecía la pena o no. El segundo error que cometéis los escritores, en especial los noveles como es natural, es minusvalorar o desconocer la envergadura del trabajo. A la hora de desarrollar una adecuada mentalidad para escribir una novela, es importante conocer la envergadura del trabajo al que te enfrentas. Sin embargo, muchos escritores minusvaletáis el trabajo de escribir. Escribir una novela, os decís. Muy fácil, es simplemente sentarse delante del ordenador y dejar actuar a los personajes. Yo solo tengo que ir copiando lo que ellos hacen. Otros preferís directamente no pensarlo, ni planteároslo. Yo empiezo ya mismo y luego ya iré viendo. La realidad es que el verdadero motivo por el que muchos escritores preferís no deteneros a planificar, como abordaréis el enorme trabajo que supone escribir una novela, es porque teméis que, si os paráis a considerarlo, no lo haréis. Os sentiréis pequeños ante la imponente de la tarea y abandonaréis antes siquiera de haber empezado. Allá va mi consejo al respecto. Tienes que pensar en la escritura de una novela como en un proceso con varias fases y varias tareas que debes tener previstas desde el principio. Planificación, documentación, escritura, revisión, etc. Y luego, idear un sistema que te ayude a realizar ese proceso de la manera más sencilla y efectiva. Si ya has escrito una novela antes, recuerda cómo abordaste el trabajo. Anota en un papel con qué problemas te encontraste y qué dificultades tuviste que superar. También qué cosas te resultaron sencillas o pudiste resolver con facilidad. Si nunca has escrito una novela, puedes tratar de servirte de experiencias que hayan requerido de ti una planificación atenta. Tal vez has organizado un viaje largo al extranjero o has afrontado una mudanza. De las dos formas vas a obtener experiencias válidas en cuanto a organización. Pero sobre todo, de ambas maneras vas a recordarte a ti mismo que lo puedes hacer. Ya te has enfrentado antes a tareas grandes y complejas y has podido resolverlas, así que no hay nada que temer. Ahora ya sabes que puedes hacerlo. Es solo cuestión de dar el primer paso. Vamos con el tercer error, que es caer en parálisis por análisis. Es decir, quieres hacerlo todo tan perfecto. Quieres tenerlo todo tan claro antes de dar cada paso que al final no logras avanzar. Por ejemplo, has decidido seguir mi consejo y te has puesto a preparar un esquema previo para tu novela. O tal vez estás en la fase de documentación, recabando información sobre la cría de caballos de pura sangre para la ambientación de tu historia. O simplemente quieres aprender a escribir un poco mejor y quieres saber cómo desarrollar un argumento, estructurar una trama o las preguntas que debes hacerte para elegir el mejor narrador. Cuidado, porque muchos escritores os quedáis encallados en esta etapa. Investigar es un trabajo laborioso, pero relativamente fácil. Por eso corres el riesgo de quedarte en la parte poco profunda de la piscina, allí donde te encuentras cómodo. Y al final, acabas por dedicar horas y horas a buscar cómo elaborar una ficha de personaje o escribir diálogos significativos en vez de estar escribiendo esos diálogos. En ese caso, te estás engañando a ti mismo. Parece que estás trabajando cuando en realidad estás posponiendo el momento de empezar a escribir. Y eso tiene un nombre. Se llama procrastinación. Mi consejo, ponte fechas límite. Una fecha límite para la cual debes haber terminado el trabajo de documentación. Una fecha límite en la cual debes tener acabado el esquema previo. Una fecha límite en la cual debes haber finalizado el primer capítulo. Etcétera, etcétera. De este modo, tendrás la certeza de que estás trabajando y no fingiendo que trabajas. Si crees que necesitas mejorar tu escritura, considera hacer un curso de escritura. Un curso de escritura reúne un montón de técnicas, recursos e información que te llevaría tiempo recopilar brujuleando por internet. Hacer un curso es siempre la mejor opción para ahorrar tiempo cuando se quiere mejorar en algo. El cuarto error relacionado con la mentalidad apropiada para escribir una novela es equivocarte al diagnosticar tus problemas. Al escribir te vas a enfrentar a problemas de distinta índole. Falta de técnica, bloqueos, la ya mencionada procrastinación, mala organización del tiempo… Algunos de estos problemas son reales. Muestran una carencia y deberás emplearte para solucionarla. Tal es el caso de la falta de técnica o la mala organización del tiempo. Pero muchas veces los problemas a los que te enfrentas no tienen una base real y lo que hacen es camuflar un miedo. Así suele suceder con el bloqueo del escritor o la procrastinación. Somos humanos y los retos nos asustan. Escribir una novela, incluso aunque sea el sueño de tu vida, es un reto. Y como tal te va a causar algún miedo. Puedes tener miedo a dejar tu obra sin terminar, a no ser lo bastante bueno, a que la novela no guste, a no saber desarrollar la historia. La lista es infinita. Seguramente hay tantos miedos como escritores. El miedo es la causa principal que se encuentra detrás de muchos fracasos. Y lo peor es que ni siquiera lo vemos. Como no nos gusta confesarnos que tenemos miedo, lo camuflamos bajo otros nombres. Ya hemos visto algunos. Tengo que aprender más. No sé bastante sobre el siglo XIX francés. ¿Para qué empezar a escribir si nunca acabo nada? Yo te aconsejo analizar bien las causas de lo que te está impidiendo escribir. Muchas veces lo que sentimos es miedo, pero no queremos reconocerlo ante nosotros mismos. Sin embargo, recuerda que sentir miedo es normal y no tiene nada de malo. Pero hay que aprender a neutralizarlo y lidiar con él para que no te impida conseguir lo que quieres. Porque ese es precisamente el quinto error, no aceptar el miedo. Como acabo de explicarte, aceptar el miedo es básico para tener una adecuada mentalidad para escribir una novela. Claro que tienes miedo porque estás haciendo algo grande. Estás escribiendo una novela que tal vez lleguen a leer miles de personas. Una obra que te perdurará. Tu legado. Entonces, sí, sentir miedo es normal. De hecho, sentir miedo es bueno. Si no permites que te paralice, el miedo te indica que vas por buen camino. Pero muchas veces nos negamos el permiso para sentirlo. No queremos reconocer que tememos fracasar porque eso sería reconocer nuestra debilidad. No queremos reconocer que tal vez no somos tan buenos o que la historia no tiene fuerza. En este caso, mi consejo es que aceptes tus miedos y te reconcilies con ellos. Tus miedos muchas veces te están advirtiendo de cosas. Párate a escuchar a tus miedos y actúa en consecuencia. Un miedo no debe detenerte. Por el contrario, debe servirte para aprender y mejorar. Si tienes miedo de no escribir una buena novela, puede que sea porque sabes, aunque sea a nivel inconsciente, que tus conocimientos sobre narrativas son muy básicos. Pues fórmate para anular ese temor. A veces, además, sentimos miedo por adelantado. Por ejemplo, temes la opinión que los lectores tendrán de tu novela. Bien, ¿y qué tal si cruzas ese puente cuando llegues a él? Primero tienes que escribir la novela, que terminarla. Luego todavía habrás de publicarla. Así que todavía es algo pronto para empezar a preocuparte por lo que opinarán los lectores de tu obra. Quiero insistir una vez más en la importancia de tener la adecuada mentalidad para escribir una novela. Préstale atención mientras escribes para ir trabajándola y mejorándola libro tras libro. Si tienes la mentalidad correcta, escribir te resultará mucho más fácil. Pero es que además, trabajar una adecuada mentalidad te ayudará en todo lo relativo a tu carrera de escritor. Un escritor es un emprendedor y, como tal, tiene una importante carga de trabajo sobre sus hombros. Es alguien que además suele trabajar en solitario y que está sometido a cierta incertidumbre. Solo con una buena mentalidad serás capaz de desarrollar tu carrera. Porque no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Cuando no tienes una mentalidad adecuada, tu vocecita interior no para de repetirte que no vales para esto y que en realidad tu familia y tus amigos tienen razón cuando te aconsejan que tendrías que buscarte un trabajo normal y seguro. Dudas de cada palabra que escribes y tienes miedo de que a los lectores no les guste y que si un día llegas a publicar, recibas críticas negativas. La posibilidad de publicar y de vender tus libros se te hace todo un mundo. Estás convencido de que serás incapaz. Y si ya tienes tus libros a la venta, optas por poner precios bajos porque crees que no mereces más. Y aún así, vendes poco. Sin embargo, cuando tienes la mentalidad apropiada, sabes lo que tienes que hacer y, de hecho, lo haces. Incluso aunque te dé miedo. Tienes una percepción real, no distorsionada, de quién eres y de lo que puedes llegar a hacer. Conoces tus puntos fuertes y sabes cómo usarlos a tu favor. De igual manera que conoces tus debilidades y tienes un plan para trabajar en ellas y mejorar de manera continua. También tienes una imagen de tu meta y te has trazado un camino para llegar a ella. Todo esto no es baladí y, aunque a menudo se considera secundario, no lo es. Esta es, de hecho, la clave del éxito. Tienes que tener una mentalidad clara y bien enfocada para lograr lo que quieres. Te remito a nuestra web, donde encontrarás un montón de artículos relacionados con este tema de la mentalidad. Artículos sobre procrastinación, pensamientos limitantes, síndrome del impostor en el escritor. Visita www.sinhania.com y allí encontrarás todo lo que necesitas. Y, por supuesto, sigue este canal, porque también aquí vamos a hablar de todo ello. En el próximo vídeo repasaremos las opciones de publicación entre las que puedes escoger para publicar tu libro. La idea es que, cuanta más información tengas, mejores decisiones podrás tomar y tu carrera de escritor se verá beneficiada. Así que, si quieres saber qué opciones tienes para publicar y qué tienes que hacer en cada caso, no te pierdas el próximo vídeo. ¡Hasta entonces!